Cada tanto nos damos el gusto y lo invitamos a uno de nuestros escritores de cabellera, que es el señor Eduardo Sacheri. Bueno, mira, si empezamos así, burlando, ¿no? No, se los va a ser independiente. Yo no te voy a cargar. Bueno, los voy dejando. Para hablar de Ramón Lido en el día. Bien Ramón yéndose, dando un paso al costado, entendiendo que no hay un momento. Cuatro fechas nada más, Edu. ¿Sabes qué pasa? ¿Pasa hubo 16 de la anterior? No, el campeonato de entreno no terminó mal el equipo. Terminó regularcito, tampoco es ninguna maravilla. Pero en el verano no jugó a nada y estas cuatro fechas realmente a nada de nada. Entonces, con lo que viene para Independiente... Sí, sobre todo, perdió. Le hicieron varios goles y no hizo ninguno. Ayer hizo uno, pero... Sí, sí. El 1-3 que no gritó nadie porque está todo el mundo demasiado ocupado insultando al equipo. Estaba a tiempo de poder gritar el 1-3. Pero a Independiente no le queda nada fácil de acá en adelante. No, no. No, no. Me parece que va a haber que buscar por otro lado. Regimos un escritor no para hablar de fútbol, sino... Ah, ¿no? Bueno, pero también. También porque un poco está vinculado al fútbol el arranque de la publicación de los primeros cuentos. Es cierto. Los primeros vinieron por ahí y creo que si no hubiera estado ese primer libro de cuentos esperando un ratito... Exactamente. Me parece que todo lo demás no hubiera sucedido porque lo masivo que se volvió eso fue lo que le dio plataforma a todo lo que pasó después. Estábamos haciendo como un repaso de cuando nos conocimos y demás. Le pregunté, ¿cuándo publicaste esperando un ratito que es el primero? En el 2000. En el 2000. Alejo Apo, el maestro de maestros, ya lo leía antes de ser publicado. ¿Vos le mandabas? Sí, me iba hasta la radio como debe haber miles de personas en miles de radios. No estamos proponiendo que vengan para acá. No, no, no. Tranquilo. Este... Pero sí que vayan a lo de Apo, claro. Vayan a lo de Apo. Claro. Y así empezamos. Claro, no está haciendo problema. Pero le dejabas textos y cuentos y él se copó y los leía con su tono, con su impronta también que le aporta... Segura. Y yo creo, ¿sabes? A veces me preguntó por qué con Apo. Me parece que Apo, Apo, Víctor Hugo y otro montón de... No tan montón de periodistas. No, es cierto. Me parece que tienen el mismo código de interpretación del fútbol que unos cuantos de nosotros. Son buenos difusores de esas ideas que vos propones. Me parece que sí. Entonces, capaz que por eso enganchamos también con Alejo y con la gente que lo escuchaba Alejo. Entonces, claro, la difusión radial de esos cuentos como que simplificó todo. Claro, es como que el... Yo lo conocí por eso. El rumbo de Alejo lo llevó a, además de un montón de gente, que pasar de nada un montón de gente es mucho, aparecieron, no sé, 5, 10, 15 periodistas o gente de medio que abre los ojos y te abren 10, 15 ventanas nuevas también. Sí, que ese paso terrible de... Yo escribo, Macano. Ahora, del yo escribo al yo publico, hay un abismo. Sí. Y bueno, ese abismo yo lo cubrí con la radio. Claro. De hecho, podés no pasarlo nunca. Ese abismo. ¿Y nosotros cuándo te enganchamos? Más o menos ahí a través de Alejo Apo. Yo para mí era 2003 o algo así. La primera vez que estuve acá fue en el 2005. Que ahí fue cuando me convertí en oyente de ustedes. Yo no los escuchaba. Claro, claro. Pero cuando vengo para acá, desde el lejano este donde vivo... A ver, en la radio a la que voy, vamos a escuchar. Y la verdad que... Bueno, no me voy a dar las píldoras. Eduardo, no sé dónde vivís. Y Tuzango. Y Tuzango. Ahora Castelar. Pero pegadito. Vamos. Ahora me puse re panquete, muy, muy elegante. Saca el matrero, seguro. No tanto, no tanto. No tanto. No nos da para tanto. Una cosa es Castelar y otra cosa es Matrero. Pero... Pero sí. En realidad yo me crié en Castelar. Claro. Y viví en Tuzango muchos años y se lo volvió para ahí. Pero bueno, viniendo de allá me puse a escuchar. Digo... Esto. Cuando lo vi a Cabito, ¿viste? Dije... Es muy humoroso. Esa fue la primera vista. Dije, eso me impactó mucho. No solo es... No es simplemente una voz. También es una cara bonita. Exactamente. Exactamente. Bueno, y en aquel... Eran los tiempos de los libros de cuentos de fútbol. Sacheri era un escritor que iba en esta línea que inaugura el negro Fontana Rosa. De algún modo, ¿no? Es como el género cuentos de fútbol. Antes de Fontana Rosa no existía. Había cuentos de Soria. Había. No es que no había. Pero no era un género en sí, me parece, ¿no? ¿Sabes que yo creo que el género lo arma Apo? Si te des cuenta... Para mí el armado de un género es por parte de Apo. En el sentido de que, suponete, el negro Fontana Rosa va a tener 30 cuentos de fútbol. Sí. Un total de 150 cuentos, correcto. O sea que tampoco es un especialista. No, se hablaba de fútbol, minas, café, barrio... Era la temática. Exacto. En esos cuentos había algunos de fútbol. El que hace así como un embudo y va juntando y dice, bueno, a ver, de Soriano, ¿qué? Del negro Fontana Rosa, ¿qué? De Galeano. De Galeano. De Benedetti. Es alejo. Y ahí, de mis cuentos, muchísimo honestamente, digo, bueno, a ver, esto que hablan de fútbol, ahí van. Lo que digo es que después de Negro Fontana Rosa, que además tiene una novela llamada El Área 18, que para mí es fundacional también en los cuentos, aparecieron un montón que es cuentos de fútbol, ¿no? Aparecieron varios que... Sí. Otros autores, digo. Sí. Hubo así como una eclosión en los últimos 90, los primeros 2000, hubo así como mucha gente, muchos periodistas deportivos también. Que se animaron a soltarse a la ficción. Que se animaron a soltarse a la ficción. No sé qué está pasando ahora. Bajó, sí, como que se aplacó un poco. Que se aplacó un poco, y bueno, como tantas otras cosas, quedan algunas, viste, o alguno que retoma de vez en cuando, me parece. Sí, igual a pesar de hablar mucho de tus cuentos, sobre todo los que publicaste, de fútbol, siento en algunos que el fútbol es una excusa, una excusa que atraviesa otra historia de fondo. Como nos pasa en la vida a todos los que nos gusta el fútbol. Que el fútbol es parte de tu vida, pero te acompaña y a través del fútbol lo manifestás un sentimiento bronco, un sentimiento de amor. Sí, es lo que contabas de esa sonrisa exactamente así, del final del centenario, que es para levantarse una mina, al fin de cuentas. Ponele. Es un cuento que el tipo está perdido, no sabe cómo levantársela y decide contarle la hazaña del centenario a la mina. Es una excusa. A mí me parece que a los que somos muy futboleros, el fútbol nos da como una matriz de interpretación del mundo. Suena muy ambicioso. No, pero se demuestra también en el periodismo muchas veces, muchos periodistas políticos y de periodismo en general vienen del periodismo deportivo y se suele decir, casi un cliché, que te prepara para todo, para calcular las manifestaciones, porque multitudes, los quilombos es algo natural para un periodista deportivo, que haya peleas, incidentes, como que te prepara por todos lados. Y a contar mejor tal vez lo que está pasando, lo que están viendo en tus ojos a relatarlo de otra manera. Es posible. A mí me gusta eso en los cuentos de fútbol, o sea que hablar de fútbol, pero hablar de otra cosa detrás. Entender cosas que son más profundas, con la excusa de que estás hablando de fútbol, estar hablando de otras cosas que en el fondo te involucran más, pero de las que no hablas directamente. En general, como tipo, hay ciertos temas de los que te cuidas, o a los que no le entras derecho. Y cuando te animaste con esos temas, hubo un momento que dijiste, bueno, ahora empiezo a alargar otras cosas también, porque con el fútbol funcionaba, y ya los libros de cuentos ya empezabas a meter cuentos de otras cosas. Mira, entre esas historias de otras cosas que tenía ganas de contar estaba esta historia de crimen y de amor, que es la pregunta de sus ojos, que no me entraba en un cuento. Yo lo tenía en la cabeza. Bueno, ¿un cuento corto lo pensaste, primero? Sí. Yo lo pensaba, yo me sentía cuando yo había escribido cuentos toda la vida. No me animo a escribir una novela. Claro. Bueno, naturalmente fracasaba y fracasaba y fracasaba en la escritura de ese cuento. Un cuento imposible. Ese cuento era muy largo. Era muy largo. Muy largo. Claro. Terminó a trescientas y pico de páginas el cuento ese. Y ahora... El secreto de sus ojos es la pregunta de sus ojos era el libro, que a mí, la película ya hemos hablado muy bien, pero el libro para mí es... El que leyó primero el libro, la verdad que es difícil de empardar ese final sobre todo, qué sé yo. Hay dos escenas claves. Campanella hizo algo genial, pero empardar un libro que está tan bueno es muy difícil. El final es muy distinto el del libro, de cierta forma, y la escena de, la famosa escena que muestra el señor del pirulín, también es distinta. En dos escenas muy claves, me parece, en la película, Campanella puso el ojo de otra manera. Bueno... Lo escribimos juntos, pero eso sí fue a pedido de Juan. Porque, como todo lector también dice, esto me encantó, pero tal cosa me gustaría que fuera distinta. O tal cosa no la veo cinematográfica. Claro, para cine. Y vos lo entendiste, lo compartiste, lo aceptaste... No, costó. Costó. Costó, dolió, me llevó tiempo... ¿Qué dolió más? ¿La escena esta que te estoy hablando o el final? ¿La diferencia? Eh... Hablemos de... La diferencia del final es que, en la película, cuando Darín, por abusar... Sí, sí, sí. Va al campo, los tipos están vivos. Mientras que en la novela, cuando Darín va al campo, los tipos están muertos. Ajá. Y eso, ojo, que estén vivos, genera un montón de dificultades narrativas que hubo que solucionar. ¿Viste? Moves algo y decís, bueno, moví esto. No, moviste... No, porque otras partes de las piezas, de los diálogos anteriores, de Rago con Darín... Absolutamente. Cambia. Cambia muchas cosas. Pero... Yo creo que está bueno. En realidad, me termina gustando que sean distintos. Y hasta me gusta que se llamen distintos. Claro. Esto de la pregunta de los ojos, una novela sigue así, y el secreto de los ojos es una película. De Campanella. Digo, porque básicamente la película es del director. Donde unos cuantos participamos, yo desde el guión y yo qué sé, inspirada en ese libro. Pero me gusta la diferencia. A veces me pasa cuando veo algunas películas y te lo pregunto a vos como guionista, digo... Que te da mucha información. Que me parece un vicio muy de guionista, cinematográfico. En tu caso, adaptaron una de tus novelas al cine, no es lo mismo. Pero muchas veces el guionista siento que está tan metido en la película, y leyó tantas veces el libro, que te da datos, que está bien, que son correctos. Pero como si vos, automáticamente, que te dan esa información, vos ya la retenés en la cabeza, y sigue la película para adelante. Y a veces te pasa, estás viendo un film, que van a los 20 minutos y no entiendo nada. Me nombraron 40 personas, y no sé qué hacen en su personaje, qué relación tienen, cuáles sean buenos, cuáles sean malos. Y el vicio guionista es estar meses, meses, escribiendo sobre lo mismo, pensando que vos vas a tener el mismo nivel de interpretación. Y por eso está bueno, a veces, tomar distancia de lo que escribís, de los guiones que escribís. Viste, dejarlos, retomarlos en otro momento. Aunque lo tengas terminado, eh. Lo terminaste de dejarlo descansar. Con el secreto pasó eso. Lo dejamos dos, tres meses, y después lo volvimos a agarrar y a volver a mirarlo. Y a ver qué hacía falta y qué no. A veces también es falta de confianza, digo, en la historia que estás contando. Si vos atoyigás al lector, o al espectador en este caso, con datos y con cosas, es que no le tenés del todo fe a lo que estás contando, como que no va a quedar claro. Yo te digo, a mí mismo me pasa con las cosas que escribí primero, con los cuentos más viejos. Los lees ahora y qué mirada tenés. Los quiero mucho, porque son los primeros cuentos. Que vergüenza te da verte bailando a los 15 años frente a una cámara. Esa fiesta de 15 años. Estaba bien, estaba bien, pero... Estaba bien, pero mucho adjetivo, mucha emoción muy desbordada. Querías mostrar que podías comentar todo eso. Claro, y a lo mejor ahora vos lo ves y decís, déjalo al lector. El lector lo va a entender igual. La economía lo podemos diferenciar de sabiduría, experiencia. Pero aparte es interesante ver la evolución del escritor, ¿no? Claro. Como fue, simplificando algunos procesos también. Lógico. ¿Cómo es el cambio de un cuento cuando se convierte en novela? ¿En tu laburo? ¿Es parte de tu inspiración? ¿Es parte de lo que vos te exigís? ¿Sale solo? Mira, en el caso este de la primera novela, era medio como una deuda de... Che loco, tengo que poder escribir una novela. Una deuda ridícula, porque grandes escritores no escribieron nunca una novela. Pero son desafíos personales, sí era un desafío. Y tenía ganas, y tenía miedo, y bueno... Yo creo que la novela o el cuento te lo dicta lo ambicioso de la historia que tenés en la cabeza. Si vos tenés en la cabeza un instante, un efecto, una situación cortita, pocos personajes, eso es un cuento. Ahora, si vos cuando pensás en eso y decís, no, claro, pero... Esta historia que se me está ocurriendo, esto estalla de tal manera... Porque de atrás tal cosa o tal otra, o para adelante... Ya eso mismo, si vos empezás a divagar en el tiempo, para adelante y para atrás... Y te empiezan a surgir personajes, y un tiempo que madura, y yo qué sé... Ahí medio como que estás condicionado a escribir una novela. O sea, es más difícil escribir una novela, para mí por lo menos, en el sentido que estás meses con la misma historia. Claro. Vos un cuento, en unos días lo liquidás. Capaz que lo volvés a escribir 50 veces. Pero... Te relacionás distinto. Te relacionás... Estar dos años escribiendo una novela es increíble. Llega un momento y decís, ¿qué estoy escribiendo? ¿En dónde estoy? O sea, no ves tierra por ningún lado y seguís nadando con el agua. Hay que pagar el colegio. Claro. Y ese anhelo, me parece de todos, es como ideal. ¿Cómo es la receta para que te lea un día campanela? Es como que si lo buscaras sería prácticamente imposible, pero así como le gustó a Apo y a algún otro periodista, que son difusores geniales, un día campanela lee tu primera novela y te dice, estoy llorando de la emoción, hagamos algo, vamos a saber qué hago. Para ir un segundo más atrás. Campanela se mete en una librería. Sí, exacto. Encuentra, no la novela. Antes de la novela encuentro un libro de cuentos llamado Te conozco Mendizábal. Y el chabón dice, Te conozco Mendizábal, qué buen título. Y vos decís... ¡Qué pedo! Le iba a poner otro título a ese mismo libro. En realidad, vos un libro de cuentos, elegís uno de los cuentos. Claro, porque va el título. Y va el título. Pero hay 15 cuentos. Sí. Le pongo cualquier otro y Campanela sigue de largo. Claro. Y tú vives otro. Y tú vives otro. Ahí es donde creo que... Y crees en las casualidades, una pregunta casi filosófica, ¿o no? Sí, absolutamente. ¿Cuál sería la contraria? ¿Creer que te lo mereces? No. No, joder. Es casualidad. Dice por ahí el libro de Lina que las coincidencias son actos muy precisos en tiempo y espacio. Ajá. En coordenadas muy precisas. Y sería una ridiculez reglárselas al azar, ¿no? Como que hay algún designio del universo que te pone en ese lugar. Es una coincidencia, claro. Claro, pero vos escribiste un libro y ese libro está en un lugar que puede ser visto por un montón de gente. Tocaste la sensibilidad de Campanela, que además compró ese, ya a partir de ahí te incorporó como autor, y después cuando vio una novela tuya dijo, bueno... Claro, una novela que... Te digo, si no hubiera estado él leyendo mis libros anteriores, la novela de entrada no vendió muchos ejemplares. Porque la gente, ni público entre comillas, era gente que leía mis cuentas. Claro. La novela la compraron los más fieles y creían... Vos te diste el gusto, sacaste la novela, estuvo bien, salió bien, fin. Para mí quedaba ahí. Ahora que años después, un tipo como Campanela le guste, insista... No, no, impresionante, pero ahí está donde yo digo, es suerte. Sobre todo para no creerte que es un supuesto merecimiento. Me parece que... Sí, porque si no pasa es como que se lo reclamas a otro. Claro. ¿Por qué no pasa ahora? A ver, lógicamente. A ver, bueno, loco, el próximo Oscar que... No, flanco, son cosas que pasan una sola vez, o nunca, y está bien. Que no pase. Cuando te podés escribir un libro, o un libro no, un cuento, una novela, ¿tenés el final? En mi caso sí. ¿Vos tenés...? En secreto sí. Sí. En toda la vuelta aparece. Enseñamiento también... Creo que la única novela... Bueno, no quiero contar nada, bueno. Ah, de Papeles. Enseñamiento todavía es... Hay mucha gente, lo estamos recomendando, hay mucha gente leyéndolo todavía. No, Pablo, salió hace unos meses, hace poquitos. En general sí, pero ojo, cada escritor te va a contestar algo distinto. Hay tipos que se ponen a escribir y no tienen ni idea para dónde van, y van para dónde lo lleva, lo que se les va ocurriendo. Y hay otros que si quieres somos más, no sé si más neuróticos, o más ordenados, o más lo que sea. Vas armando todo para que llegue ese final que pensaste. En general yo hasta que no tengo una trama básica y un posible final, no arranco a escribir. ¿Te ves un método? Mira, voy como dándole vueltas en la cabeza, no tomo apuntes, así como tenés autores que toman apuntes. Porque si les ocurre una frase que les gusta y anotan la frase... Ajá. Yo voy con el argumento, voy como viendo pedazos de lo que quiero escribir. Voy viendo los personajes, viendo ciertas acciones, y cuando tengo como la estructura básica, ahí recién entro. ¿Tenés tu rutina para sentarte a escribir? ¿Misma hora, tu café, tu vaso de vino, tu vaso de gaseosa, no sé? ¿Y la música? Mate, tardes y música clásica en general. Tardes porque la mañana doy clase. Sí. Yo soy profe de historia, todavía conservo algunas horas. Todavía conservo un par de... Un par de mañanas laburo de eso, porque no me lo quiero perder, la verdad que... Me gusta mucho. Y, en general, las tardes, ahora en mi casa... Música clásica distrae menos, no vas a poner música con led... Claro. Y con más trato, ¿cómo hacés para escribirlo? No, no escribí. Cuando escribí, lo escribí como en todo el fondo. No. No, no, no. No... Con nada que hable. Anulamos la literatura, tenemos... Estamos matando la literatura. No, no. Ustedes me absorben de tal modo, chicos. No, pero es que... No, yo sé que te hemos generado algunos momentos que sin nuestra presencia no hubiera ocurrido. Tener que explicarle a un hijo, adolescente, que es un orgasmo, que es, no sé... No, no, no. El sexo oral. Particularmente el sexo oral. ¿Qué es el sexo oral? Escuchando Basta en el auto. No, pero Francisco tenía como ocho años ya, así que... Ah, se va. No, estuvo buenísimo. No, pero ves, en los viajes... En el auto siempre. Pero no cuando... Cuando escribo... No, vivir escuchando gente hablar no se puede. Yo por lo menos no puedo. Es más, en tu casa si hay mucho movimiento no podés tampoco. No, tengo que estar bien acobachado en algún lugar que no haya nadie. ¿Es que hay directo en la compu o vas a papel y después pasas? En general papel y después la compu. Pero con la novela, perdón. Sí. Con la novela, ¿no te hiciste un esquema de dónde iba? ¿De dónde venía cada personaje? ¿La historia? ¿Fue todo mental tu laburo? No. En la novela... La historia tenía como un cuadro sinóptico. Hay como una escaleta, como un índice de cosas que van a suceder. Ojo, que a mitad de eso empezás a meter cambios, pero tarde o temprano volvés a ese esquema general de cosas que tienen que suceder. Ok. Yo por lo menos si no me perdería. Y ahora volviendo un segundo que es inevitable volver, ¿no? El secreto de sus ojos o la pregunta... No, no quiero hablar más. No, no quiero hablar más. No quiero hablar más. No quiere cantar su hit. No quiere cantar el... Ok, no, pero digo... Por ejemplo... Yo sigo creciendo, ¿viste? Yo sé que es imposible, pero en la película vamos a nombrar los personajes de nombre de la película. Nombrar a la Galarín, Rando... Sí, Franchella, el personaje de Franchella, que si bien en la película es querible, en el libro tiene una dimensión que calculo por un tema argumental y de tiempo en la película no lo podés plasmar tanto. Pero el hecho es porque él cose los expedientes y cuál era el motivo por él que él se ponía a coser los expedientes. En la película pasa como... Lo que pasa... Nada. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué ocurre, Gabito? Que en los libros tenés más tiempo. Sí, claro, eso lo entiendo perfecto. No, yo creo que esa es la diferencia. Fue un dolor al ver si este personaje era tan lindo y lo tenemos que... Es que en algún lado tenés que serruchar, sobre todo porque para que entrara mejor el personaje femenino... ¿Ves? Esa es una de las cosas que te obliga al cine. Claro. Para que entrara más la historia romántica... De la peli. Hablo de los actores, Darín y Villamino. De la no historia... Claro, esa historia... Esteriqueo eterno. Eh... Bueno... Es decir... Esteriqueo perpetuo... Para que entrase eso... Eh... Bueno, necesariamente el amigo tiene que retroceder. No había manera. Y aparte ahí va más lo de... Este... Como se llama el cambio en el título también. Un poco juega con la relación de ellos. Para mí, no sé. Yo por ahí interpreto lo que quiero. Bueno, lo de... Eso del secreto de sus ojos lo podés aplicar a los ojos de cualquiera. De hecho, en inglés, viste, que usa... There are eyes... Se es la... Los ojos de ellos. Claro. Eh... En sus ojos... Vos si querés lo aplicás al asesino, si querés lo aplicás a ella, lo aplicás a él. En la novela la pregunta de sus ojos es ella. Yo me imagino... Siempre me imaginé la relación entre ellas. La cuenta de sus ojos. La parte romántica. Exacto, sí. Pero porque Cavito es un romántico. El pedernino. El pedernino. No, no, no. Es un... Un guerrero del amor. Y el último libro de cuentos que nos llevó, que se llama... Los dueños del mundo. Se llama Los dueños del mundo. Exactamente. Eh... Sí, vamos a tener que hablar de... Un poco. Estamos salteando papeles en el viento, de todas maneras. Bueno, me invitan otro día. No, no, no. No, no. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Nos queda un buen rato. Ahora vamos a hacer una tanda. Y vamos a seguir hablando un ratito más de Los dueños del mundo. Papeles en el viento 2011, ¿cuándo salió? Salió en agosto. Agosto del año pasado. Sí, sigue. ¿Cuánto tiempo es nuevo? Un libro nuevo. Porque... Con las películas, viste que en cartel son dos o tres semanas, qué sé yo. Con un libro. Y a lo mejor tres, cuatro meses es nuevo. Claro. Vos tenés dos años de escribir. A los tres meses no, es un libro bien. No, pero... Vos me lo das porque... Está bien. Eh... Sobre tu lomo tenés dos años del libro. Los personajes que te persiguen. En un momento dijiste, ¿a dónde estoy yendo con esto? Y todo. Te pasó de todo. Me lo das. Y me decís, léelo, léelo. Cuando vos me lo viste, dale. Vas a ver, te va a gustar. Porque el fútbol, los amigos... Y yo lo llevo a casa y después me olvido. Y capaz lo agarro tres meses después. Que para mí podría ser poco tiempo. Pero igual pasó un montón desde que vos lo sacaste. Ya medio que cuando lo sacaste olvidás un poco del libro. Yo creo que lo dejás atrás. Sí. ¿No? Es como lo sacás y ya está. Claro. El momento fuerte es cuando lo escribís. O cuando lo corre... El momento lindo es cuando lo escribís. El momento feo es cuando lo corregís. Bueno, pero ahí le das la materia definitiva. Le estás sacando... Claro, pero viste esto de volver a leer y volver a leer. Y volver a leer llega un momento que decís, esto está aburrido, esto es monótono. Porque claro, lo leíste 30 veces. Claro. ¿Lo mandaste en imprenta? Ahí, bárbaro. Basta. Te desligaste. Y ya tenés como una relación más distante. Pero cuando viene alguien te dice, che, me encantó tal escena o tal capítulo. Estaba de vacaciones y lo leí en tres noches, son 450, no sé cuánto. Es largo. Sí, 450. Es largo. Sin embargo, me lo devoré y quería llamar, necesitaba llamarte, necesitaba hablar con vos. Quería hacer preguntas de los personajes, me pasaba todo eso. Eso me encanta. Cuando el lector está que necesita más... Te dice que escuchame, el mono. Quería hacer preguntas concretas que no las hice en su momento, pero bueno, ahora podemos charlar un poco de esa historia que arranca, en realidad no estoy contando nada, si digo, son cuatro amigos y uno muere, arranca de hecho la... Empieza ahí. El libro que vuelven del velatorio de uno. Exactamente. Tiene muchos saltos temporales. Primera interpretación. Para mí, lo escribiste, escribiste una película, más que un libro. Yo estaba viendo la película, salvo un detalle que te marqué, porque aparece, es futbolera también en algún, en bastante sentido. Bueno, los protagonistas son muy futboleros, entonces la vida que viven es futbolera inevitablemente y ahí es donde se cuela el fútbol. En el estilo, no es que hablan de fútbol todo el tiempo, pero bueno, hay muchas referencias. Este... Y vos decís que no, que no pensaste en ningún momento que era una película y demás. La verdad no. ¿Sabes por qué? Porque me da miedo como empezar a escribir pensándome en cine. Yo creo que si hago eso, me mando una macana. Es posible. Es posible. Ojo, si yo escribo cuentos o novelas que resultan cinematográficas, me encanta que sea así. Me encanta la nueva vida que puede ser una película para algo que vos escribiste. Pero creo que si lo doy vuelta, me mando una macana. Si digo, voy a escribir esta novela pensando en adaptarla, me parece que me mando una macana. Lo que tal vez sucede, esto que yo les decía antes de me imagino y voy viendo pedazos, no lo tengo muy claro, pero me da la impresión que yo tengo una manera visual de imaginarme la historia. Me parece, ¿eh? Sí, pero a eso me refería, me parece. Entonces tal vez como los veo en mi cabeza y después describo lo que veo, capaz que por ese lado. Como los personajes son contemporáneos míos y tuyos, también veía las imágenes de Ituzaingó, del horario de la siesta, el lugar vacío, muy descriptivo, el mono cayendo del árbol cuando se genera su apodo. Y las calles de Ituzaingó, las construcciones, el estilo de las casas de zona oeste. Yo no soy un pibe de zona oeste, barrio, pero la lógica de grupo de amigos, futbolero y demás, está tan bien retratada que un poco te traslada a esas imágenes que vos decís. Yo creo que esa historia en particular es muy mía en el sentido de viven en Castelar, tienen mi edad. De chicos no tenían las distracciones que hay de ahora, es como esa infancia de los setenta. Exacto. Es deportiva. Claro. Es ese... Callejera. No estaba, no era un riesgo estar en la calle boludeando. No, absolutamente. Era lo normal. Tu puerta se continuaba con lo de afuera. Tu casa, digamos, la puerta era eso. Una conexión entre la afuera y la adentro. Es que en este grupo de amigos, el mono, el ruso, Mauricio y Fernando. Muy bien, muy bien, Martín. Donde más te veo a vos es en Fernando. Te reservás como un lugar medio indigno, ¿no? Porque es como el profesor, es como el que le da más bola a la cultura, dejando otras cosas de lado que otros no. Entonces se liga unos cuantos... O sea, si bien su orgullo de un tipo letrado, leído y estudioso está siempre por delante, se liga unos cuantos bifes durante toda la novela. Sí, sí. No hay algo de vos, digo, no. Yo creo que en todos los personajes hay algo, pero donde más hay es precisamente en ese profesor de lengua. Este, no es de historia, pues ya sería demasiado, pero ese es el profesor de lengua. Es el hermano de... El hermano del mono. El hermano, este, por suerte, mi hermano vive y goza de buena salud, no es el caso. El mono muere, arranca con que viene el delorio del mono. Pero sin esta cosa neurótica, obsesiva, de la responsabilidad y del tenemos que hacer esto, el personaje se encarna un poco de eso, es el personaje con el que más me identifico. Y fue tal ruso, que es el amigo que a mí me encanta tener, viste. Me hiciste llorar con la rusa. El ruso para mí es... Tiene tres monólogos, que sos un mal tipo, que me hiciste llorar como un perro, que no lo quiero contar realmente, pero hay un par de momentos donde vos decís, quiero un amigo así, o todos tenemos un amigo así también. Hay un, no sé si es uno de los que te hizo llorar a vos, pero hay uno donde se pone a hablar de la paternidad, ese es uno. Esa es mi teoría de la paternidad, que se la pongo al ruso, pero... Pero no es solo lo que dice, que es emocionante, sino también en el contexto en el que ocurre, y cómo lo dice, ¿no? Con el abogado también, no entendiendo, ¿no? Si hiciste un abogado a no entender lo que el tipo está diciendo, que todo el mundo entiende, ¿no? O sea, está hablando de la paternidad y de lo que significa ser padre, ¿no? No sé, no podría explicarlo. El otro dice, pero ¿cómo? Dice el abogado, que también le guardaste un lugar muy importante. Todos tienen su lugar. Los cuatro tienen su lugar, y son bastante distintos y son amigos igual, cosa que pasa entre tipos, viste, que... Uno no siempre es muy parecido a sus amigos. Se parecen algunas cosas y en otras es muy distinto. Creo que la novela se basa un poco en esos vínculos entre esos cuatro tipos, los tres que quedan y que no está más. Si de algo habla la novela esa, me parece que es eso. Y en el medio la excusa, el fútbol, un dinero, un jugador, no sé. No me acuerdo cuando viniste acá a presentarlo, cuánto contaste y cuánto no, por esas cosas de mantener cierto misterio. Yo sé que yo no soy muy de mantener el misterio. Si no lo cuento es porque, no me acuerdo de contarlo, o sea, hay un jugador de fútbol, el mono murió y es dueño del pase de un jugador que tiene 21 años. Una guita que tenía, el mono la había apostado ahí. Al jugador. Claro, pensando que este tipo valió 10 millones de dólares, bueno, tres años después no los vale, está jugando en el torneo argentino, es un desastre y la idea es tratar de vender este paquete para recuperar la guita. De eso se trata. ¿Cómo le damos valor a este que está jugando en el argentino B? Los tres amigos que quedaron que no tienen ni idea. Claro, no tienen ni idea. Que es como, a mí, ponerme a vender un jugador de fútbol, no sé ni por dónde empezar. Claro. Este, pero bueno, en realidad, yo si no, ojo, en general no me opongo a contar. A mí me parece que, salvo que contés, viste, un final así muy especial o muy mágico, o muy inesperado, claro. Como contaste vos alguna vez al año, seguramente. No te escuché, pero descuento que lo contaste. Yo lo conté una vez, lo contamos. Ya había sido, pasó un tiempo, se lo conté a Gaby. Pero, ah, fuiste vos. A ver, me lo recuerda, me lo recuerda una vez. Eres el más malo de todos. Con esa carita de bueno, te voy a quedar con todo. Pero, pero, para mí los libros valen igual, viste, como que, si te entusiasma el tipo que te cuenta, aunque te cuente tres cuartas partes del libro, vas y lo lees igual. De hecho, los libros que más te marcaron en tu vida los releíste seguramente, entonces. Ah, te voy a poner preguntas de la gente que están, este, acá, volví a la vacación, imaginate, con abstinencia radial, o sea, con muchas ganas de estar al aire, y leí muchos libros, pero ese en particular me parecía que era el más recomendable de todos, porque, por la historia, por el contexto, y demás, así que hay un montón que acá encuentran el lugar para discutirlo, y hablarlo, y opinarlo, así que hay unos cuantos mensajes. El camino de la película, no decimos nada, todavía, vos decís que no lo escribiste pensando en la película, yo lo vi, dije, ¿quién va a ser esta película? Mira, hay alguna idea, pero... Con Campa seguimos con Metebol, esta película en la animación computada, ahí vamos a full, estamos hasta empezando a pensar en Metebol 2. Ah, mirá. ¿Y en Metebol 1 cuándo la vemos? Diciembre o enero, lo que pasa, la peli en cuanto a argumento y todo está lista, pero hay que animarla, es muy lenta la animación, pero digo, eso va bien. ¿Viste algo yo? Vi 15 segundos de acá, 20 de allá, y te caes de espalda, te digo, es impresionante cómo queda. Bueno, así que no se sabe todavía, ya empezó, ¿alguien te tocó, alguien te conversó o nada? Hay alguna conversación, pero no es que me quiera hacer el misterioso, en el sentido de que, no, es que no sé si al director con el que estuve charlando tiene ganas de andar diciéndolo, o prefiere no decir nada. No sé, no nombramos al director. Pero, por eso, Campa, en este caso, él mismo me dijo, no, mira, dale para adelante, porque tengo 20 proyectos, tipo Santolalla, Campanella, ya a esta altura tiene la agenda hasta el 2020, la tío ocupada. Completa, pobre, sí. Che, dice en excelente y buenísimo papeles en el viento, que está electrónico, lo leí en el iPad, buen dato para la gente, ¿sabías? Sí, está en e-book, sí. Ah, bueno. Está, así, Alfaguara, unos cuantos de los libros nuevos los está sacando electrónicos. Está Eduardo Sacheri, aquí en nuestros estudios, escritor, guionista, ya te pusimos guionista también, profesor de historia, dueño de Papeles en el viento, su última novela, y Los dueños del mundo, su flamante libro de cuentos, después de la tanda, hablamos de él. Hola, yo creo que el próximo guion es la historia de él, de Sacheri, cuando cuenta que Campanella escucha por la radio a Campanella, que dice, yo lo escucho y leo a un novelista, qué sé yo, y después lo llame, después, unos años después, está recibiendo el Oscar, yo creo que ese es un muy buen guion, la película sobre él y sobre su vida, y cómo de ser un tipo común que no lo conocía nadie, terminó ganando un Oscar. Bueno, besos ya. Un beso muy, muy grande. Que le dio a ella, le dio a ella. La biopic. Sí, exactamente, esa es la biografía, podría ser. Anavela Ferrara dice en Twitter, después de leer papeles y siendo mujer, envidio la amistad entre hombres y la pasión por el fútbol que los mueve, maravilloso. Vos sabés que cuando viene Esther Feldman acá, dice, estuvo buscando mucho tiempo, qué es lo que podríamos tener las mujeres, que sería como un equivalente del fútbol de los varones, no lo encontró, pasamos los hombres, tal vez, la comida, terminó diciendo Esther, no hay, la ropa, pero no hay un tema que sea, que genere la pasión y la unión que genera el fútbol como tema, ¿no? Por más que aburramos con ese punto, la verdad que es un punto de unión total. Sí, te da como un territorio donde nunca vas a estar solo. O sea, vos fíjate en las escuelas, al pibe que no juega al fútbol, le cuesta el triple vincularse con los otros. Sí. En principio, capaz que, pero... No, no, cuesta. Estamos hablando, generalizando, ¿no? Pero, o, no te gusta el fútbol, caes en un grupo de tipos, no sé, se juntan las mujeres que son amigas y sus respectivos. Vos no conocés a ninguno de los respectivos. No conocés a ninguno, pero si te gusta el fútbol, te arranco con un qué desastre el rojo y ya hay tema. No es, no es a propósito que... No, no, ese tío figura, suponido que Independiente no hubiera más. Claro, claro. Bueno, hay un tema nuevo entre las mujeres hace unos años y es el fútbol también. Ah, ¿sí? Y sí. Hablan a jugar al fútbol. Que les gusta jugar al fútbol, que hablan de fútbol, que les gusta ir a la cancha. También el fútbol es un tema entre mujeres ahora. Mira, no sabía. Por acá, por Dios, justo hoy empecé a leer el libro Papeles en el Viento, lo tengo acá en el escritorio. Comenté por la mañana un amigo en pieza interesante, ahora lo quiero devorar, dice Katuna Matata. Quiero felicitar por Papeles en el Viento, el primer libro que me engancha, no puedo parar de leerlo. Lo estoy leyendo, me pasa lo mismo que a vos. Matías, me río solo con las palabras de los amigos. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Bueno, lloré en determinada parte, para no contar demasiado, voy a seguir eligiendo Aunque seas del Rojo, dice Rafi, el armenio académico. Qué feo ese aunque. Un par te achacan eso, te achacan que me fumé un montón de partes de Independiente, que lo nombran mucho. Es cierto que los protagonistas son de Independiente, pero yo creo que si te ponés realmente a leerlo, se identifica con cualquiera de los momentos que el equipo venga mal. Hay una parte, claro, hay una parte en la que, no importa el equipo que sea, vos podés tener empatía con lo que le está pasando, con lo que le pasó a River, yo que soy de San Lorenzo, podés tener empatía en su momento que decís, no, San Lorenzo nunca se viene a la vez, ahora se te puede ir de vuelta. De hecho lo leí pegado a Soy de River, el libro de Andrés Burgo, que también podría hacer. Dios creo. Un libro de autoayuda a Gallina. Pero podés tener empatía con lo que le pasa a otro. Pienes que nos pasa todo lo mismo, lo que pasa es que a vos te gusta Independiente y a vos te gusta Racing. Yo creo que si te gusta realmente el fútbol, entonces hay que el lugar, que en el fondo te encontrás con todos, con todos los que están en la misma que vos, o sea, por detrás de la gastada y por supuesto que querés ganar y todo, en el fondo es donde te encontrás con los tipos que realmente les gusta el fútbol, tenés mucho más en común que lo que te divide en esas cosas de, por supuesto, le querés ganar a Racing y todo y demás. Como libro de asesino vos no vas a matar a alguien, pero muchas veces tú te van a hacerlo. ¿En quién se inspiró cuando pensó en el jugador que compró el mono, el jugador en Pitilanga, cómo se llama? Mario Juan Bautista Pitilanga. Mario Juan Bautista Pitilanga. Pitilanga. Pues ya los escribí pensando en Alejo, un poco. ¿Cómo los va a leer Alejo? Dice Mariano. No, pensaba sobre todo en que no tuviera nombre, claro, no tuviera nombre de jugador. Pero... ¿Cómo va a jugar Pitilanga en el jugo? Claro, vos sabés que de entrada había pensado en Pitaluga. Y Pitaluga es un jugador que el Colorado Sama me abrigó, loco, ese jugó conmigo en gimnasia. Así que cambié Pitaluga por Pitilanga con Doreteque, lo googleé y no había nadie y le di para adelante. Trato, viste, que los nombres no sean de nadie para no jorbar a nadie, viste. Pregunta si te llevas bien con Twitter, si tenés cuenta de Twitter, si te parece un lindo ejercicio. Escribe un poco breve para un escritor. ¿Tenés cuenta? Claro. Para leer, ni siquiera. No, ¿sabés qué? Para decir, bueno, alguna vez lo voy a manejar, entonces, arroba Eduardo Sacheri y lo, viste, lo inauguré. Vamos sumando seguidores y un día hablará esa cuenta. Claro, y un día... Ahora tengo un iPad, así que en cualquier momento... Podés arrancar por las condolencias. Digo, para esas cosas es como tu voz oficial, no sé, algún deceso por ahí y vos ahí ya queda publicado, en vez de mandar un clasificado a un diario... Arranco por el Twitter. Ahí ya está. No, soy muy perro con la tecnología. Bueno, Ramón, te mandamos un gran abrazo. Veo que el señor Martín insiste. Yo todavía le la ve. ¿Por qué te lees Emiliano? Pero no sé si Ramón. Insisto por ahí. Que cuente algo sobre el proyecto de promoción de lectura en el cual ganó el premio Viva Lectura, dice Mar. Uh, mira, bueno, yo doy clases de historia en el Santo Domingo y en una escuela de Pontevedra, en un barrio que se llama Barrio de Garabia, en el fondo de Merlo, es una zona muy complicada, sobre todo hay muchas dificultades en la escuela, los pibes leen muy mal y sobre todo odian leer. Si bien yo les doy clases de historia, arranqué hace como 15 años a leer cuentos con ellos en voz alta, toda la semana, pero ¿por qué leerles en voz alta? No cuentos míos, hay cuentos que a mí me gustaban de otros tipos. Por ejemplo, rápido. Eh, Benedetti. Ok. Eh, Borges, el negro Fontanaro, o sea, el que sea. O sea, pero cuando vos lees a los pibes en voz alta, entusiasmado vos, para los pibes es como si estuvieran leyendo ellos, y después empiezan a querer leer. Estoy dando la receta del agua tibia, es una estupidez lo que estoy diciendo, y sin embargo, vos no sabés cómo se copan los pibes con eso. Es, lo que pasa es que... Hay que estar volando. No es lo mismo, pero no es lo mismo que vos le digas a un pibe, leete este libro que está bueno, que vos le digas al pibe, sentate ahí que te leo yo. Es una puerta de entrada. Absolutamente, para un chico o una chica que odian leer y leen horriblemente mal aunque tengan 15 o 16 años. Y les tienen idea, aparte. No van a pasar esa barrera porque es como cuando un chico dice eso no me gusta, ¿cómo sabés si no lo probaste? Porque no me gusta, te dice. No va a leer nunca. No, y aparte, ojo, lo hacés leer en voz alta y leen espantosamente mal, entonces vos entendés que no quieren leer, porque es un tormento leer esa velocidad, llegás al renglón 10 y te lees hasta el renglón 1. Sí. Pero bueno, la única manera es arrancar con esto de que te guste y lo disfrutes. Hay que ver, que es el mejor profesor de secundaria que haya tenido. Mirá que lindo el ojo. Y creo que es Gaby, por acá, que dice que Papeles es un canto a la amistad y sobre todo soy mujer, hincha del rojo y futura docente de lengua. Fernando fue lo más para mí. Bueno, gracias. Gise, gise, dice esto. Acá hay una persona, yo no sé, de demostraciones de cariño, no sos un rockstar, así que las demostraciones de cariño van de me encanta el libro y demás. Bueno, pero esta, la verdad, está a la altura. Un nieto muestra, acá en el costado del cuerpo, un tatuaje que tiene. El tatuaje dice, lo importante no es a quién o a qué uno ama, sino el modo en que uno ama lo que ama. Se tatuó una frase de un cuento tuyo. Dice, el año pasado me tatué una frase del cuento Motorola, del genio de Eduardo, frase que sale del taxista hincha de platense, como yo. Dice, Abelardo Tagliaferro, cuento hermoso, llanto asegurado, gracias Eduardo. Dice, aún dice. No, gracias a él, loco. Se tatuó una frase de tu libro en el cuerpo. Te morí, hijo. Para toda la vida. Mira, la verdad, impresionante, acá te voy a guardar este mail para que veas la foto del pibe, porque no se puede creer. Está lindo el tatuaje, por lo menos. Mira, vamos a ver que... No, no, se tatuó, se tatuó posta. Se tatuó una frase, aparece cuatro renglones, es la frase, ¿no? Bueno, la próxima se lo hago más corto para que sea más barato. Más resumen, un resumen. A pesar de que soy hincha de raza de Barrios Ungroso, me pareció fabuloso. Arauzi, la verdad, no soy de leer mucho, pero sus relatos con toque de fútbol y barrio son excelentes, imborrable la descripción de la jugada en la que Perlazi no baja al delantero. Claro, se tatuó de Arauzi, la verdad, ese libro en particular. Que varios otros lo señalan como un gran libro. ¿Está en otra frecuencia de algunos de los otros o hay como una unidad temática? ¿Sabés que a su manera... ¿Son todo el mismo escritor o alguien que le sacase el título parece que podría ser distinto? No, hay una cosa en común, aunque Arauzi, la verdad, es una novela mucho más melancólica, mucho menos divertida, si querés, que te reís, pero medio entristecido al mismo tiempo, es un tipo que está muy deprimido, 40 años, perdió muchas cosas y quiere estar seguro de si su ídolo de la infancia también lo tiene que borrar para siempre porque fue un coimero o no. Ese jugador que es Perlazi, que tiene una jugada clave en un partido clave también por un descenso. O sea que también está el fútbol por ahí. Siempre, siempre, siempre va a seguir acompañando. Soy Erika, mi marido es fanático Eduardo, lo le dio por primera vez hace nueve años, gracias a un compañero en TEA, en Deportea, a tal punto que abrimos un local de Indumentaria y le pusimos Baltasar Quiñones. Lo invitamos a nuestro casamiento, hace tres años que no pudo asistir Erika y Facundo, costa de San Miguel de Buenos Aires. Sí, me acuerdo la invitación, sí, gracias. A un casamiento. Ahí, dale, Eduardo Sacheri, acá en el estudio con nosotros. Extraordinario lo que estás diciendo. Yo tenía un profesor que lo tuve sexto y séptimo grado, éramos unos burros terribles y él nos hacía leer a todos en voz alta, con puntos y comas, y nos cambiaba media hora de lectura por media de fútbol. Así le tomamos cariño a la lectura. Es extraordinario el mensaje, un abrazo. Todo tipo de estrategias hay que usar para estimular la lectura. No, pero me gusta esa de canjearlo por tiempo libre de fútbol, habría que ver cómo lo implemento en la escuela. Tengo que ponerme acuerdo como un profe de educación física. Es difícil, pero una idea, gracias. La relación entre el cuento El Hombre, del libro Te Conozco, Mendizábal, con La Pregunta de Sus Ojos, lo descubrí leyendo Te Conozco después de leer la pregunta. La relación es toda. Vieron que yo les decía que me costaba, porque no entraba una novela, pero bueno. ¿Qué personaje, el de Darín vamos a usar? No, un día me saturé y dije, voy a contar por lo menos un día en la vida del viudo, digamos, de Rago y del asesino, un día en el campo. Aunque no se entienda por qué corcho hay un tipo que vive solo en el campo y tres veces por día se va al fondo con una bandeja de comida, quiero escribir por lo menos este cuento por si nunca escribo la novela. Y si alguna vez escribo la novela, ¿qué pasa de esto? El que después la descubrió. Muy loco, este cuento es un día de aquella novela. En el libro Te Conozco, Mendizábal, ¿cómo se llama el cuento? Se llama El Hombre. No tiene ni siquiera el nombre. Perdido, un cuento perdido en el libro. Es como El Hobbit y El Señor de los Anillos. Una cosa así. Una cosa así, cuando la editora de Galerna en ese momento me dice, pero este cuento hay un montón de cosas que no se saben. ¿A dónde va? ¿Por qué está? Y no, no importa. Dejalo que alguna vez vaya a escribir la novela. Muy bien. Toma, para vos. Tantos mensajes que pierdo, algunos que había visto para alert, pero algunos hacían un final muy sacheri. ¿Hay un final muy sacheri? ¿O un estilo? Lo decía por, voy a entre paréntesis, en la última frase entendés todo. ¿Te sentís identificado con esas miradas sobre tus finales? Mira, a mí me gustan los finales fuertes. El secreto de sus ojos, en el cine, lo tenía, la pregunta de sus ojos también. Me gusta que pase algo, aunque no veas lo que pase y lo tengas que poner. Vos no me gusta que el final se diluya. Y digo la verdad, no me gusta en los finales muy triste. Lo cual es una limitación como creador, en el sentido de que, quien te lee y lo sabe, dice, esto de alguna manera capaz que se arregla, o por lo menos termina empatado. Pero me hace mucho daño leer cosas o ver películas que terminan horriblemente mal. Entonces me cuesta mucho escribir cosas que terminan igual. Capaz que eso es un final Sacheri. Es un final que a una en la mala, viste, queda una puerta abierta para algún lado. No lo puedo evitar. Claro, está bien señalar el a una en la mala, porque no es siempre un final de recuento. De hecho, el arranque es duro. El arranque de papeles en el viento es lo que a alguno se reserva para un final duro que te deje temblando, vos lo pones en el principio. Claro, yo prefiero arrancar del peor momento y terminar... De hecho, había un montón de escenas que yo estaba esperando y nunca sucedieron en el libro. Por decirte... ¿Cómo qué, por ejemplo? No, la muerte misma del mono. No, es cierto. O sea... Vienen del velatorio y durante todo el libro cuentan la relación con el tipo enfermo, con el tipo agonizando, no sé, pero en algún momento pasan a... Ya se murió. O sea, hay saltos de tiempo, pero en ningún momento se muere durante el libro. No, es verdad. ¿Sabés qué me pasaba? Tenía miedo de escribirlo mal. O sea, hay cosas... Qué loco que reconozcas así como... No sé si es una limitación o una característica, pero está buenísimo que lo digas. ¿Sabés qué pasa? Que hay cosas muy fuertes que son muy difíciles de mostrar. Digo, mostrar en imagen o mostrar en palabras. Que vos las entendés y las conoces. Vos persona, yo persona. Pero hay cosas que son muy difíciles de poner en una obra. A veces es mejor. No digo que siempre, pero a mí me parece que funciona sugerirlo y que pase adentro tuyo mientras lees. Para mí es todo perfecto. A vos te queda claro que el mono está muerto y te duele que el mono se haya muerto y a lo mejor hasta te podés pensar cómo habrá sido el día que se murió. Pero como que va más allá de lo que yo te puedo contar lo tenés que pensar vos. No sé, una cosa así. Está bien entregárselo a la gente porque yo lo pensaba en algún momento me imaginaba que se venía cada vez peor. Dije, bueno, va a haber un día y aparte yo tenía el antecedente. No es que es un tema al que no le entras para nada porque la muerte inevitablemente aparece en varios cuentos. De hecho, hay uno que yo siempre te dije que me conmovió de un niño muy chiquito se entera escuchando que falleció su papá. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que esa es la muerte de mi viejo. Ya lo sé. Entonces, esa sí digo, esa sí la tengo clara. Lamentablemente pero la tengo clara. Entonces, esa sí la puedo contar. Pero a mí no se me murió un amigo de 40 años. Por suerte. ¿Tenés que vivirla, vivenciarlas un poco las cosas? Yo creo que hay cosas muy jodidas que si no no las podés contar. Pero ojo, no lo quiero generalizar. Yo no las sé contar. Otros tipos capaz que sí otras autoras sí. Yo no. Entonces, las que no... Muchos van con la lágrima, ¿eh? Sí. Lloré con la promesa, lloré con el Raulito, leyendo papel en el viento, estoy enganchado. ¿Y a vos qué te pasa emocionalmente con los personajes? ¿Los extrañas por momentos? Sí, mucho. Muchísimo. Por eso me gusta cuando después alguien me dice che, contame más de tal personaje. Yo digo, oh, la pucha, sigue allá ese personaje. No, no es que murió. Pero, sobre todo, la última etapa de escribir un libro. Los últimos dos meses, ponele. Estoy ocho, diez, doce, catorce horas escribiendo. Que estoy con cara de enajenado y estoy con mi mujer, con mis hijos, pero estoy... Ustedes están todos enojados, usted está en otra. Claro. Dame bola cuando te hablo. Sí, sí, te estoy escuchando. Bueno, la frase típica. Sí, por favor, Mauricio. Y después, ¿lo terminaste? Sí, sí. ¿Dónde están estos tipos? ¿Viste cómo te pasa cuando lees un libro que te va acercando al final y no querés... No querés terminarlo. Me pasa mucho la síntota del final. Me quedan diez páginas, voy a leer uno por... Y cuando lo escribís, te pasan algo y me siguen donde están estos motros. Y sí, los extraño muchísimo. Bueno, me alegro entonces lo que yo quería, te quería llamar, este, para comentarte de los personajes. escúchame, no puede ser que Mauricio... A los gritos, está... No, eso me encanta, me encanta que pase. Hay montones de mensajes, montones, montones. Poné alguno más, poné alguno más que... Sí. Hola, Sopa, ¿qué tal? Bueno, así habla Toto de Vicente López, un mensaje para Sacheri, es un ídolo para mí, me leí todos los libros de él, absolutamente todos, el último pelo salviente es impresionante, pero soy enfermo de independiente como él y cuando escuché que congoías los penales lo escuché arrodillado por la radio, ni siquiera lo vi arrodillado contra la cama y se puede llorar cuando terminó, me sentí tan identificado con él porque yo hice lo mismo en la cancha arrodillado llorando sin poder ver los penales por esa partida y es miedo máximo, lo amo a Sacheri y lo banco a muerte. Gracias. Quería agradecerte enormemente por De Chilena, la imagen cuando el hermano lo agarra de las solapas y lo sacude y por mi viejo Rojo y yo que me hicieron llorar a mares. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Mauricio Mario Baglita, yo estoy formado en el radio de rugby, deporte que no tiene nada que ver con el fútbol y bueno, pero con los cuentos de Sacheri de fútbol he llorado y mucho. De rugby es una pasión pero el fútbol ahí él rescata lo esencial, lo profundo, el mercantilismo queda afuera, es una maravilla. Un abrazo para Eduardo y vecino del Castelar. Bueno, ¿qué decir? Sobre dosis de cariño. Gracias a todos. ¿Qué puedo declarar después de esto? Gracias. ¿Cuánto tiene que ver que hayas sido hincha independiente para que escribas como escribís? Porque tengo muchos amigos de independiente y tienen una personalidad muy particular. Sí. Tienen como un, te diría, un romanticismo para vivir, se aferran mucho a sus ideas si les defienden con su vida. Sí, hay un, ¿no? Hay como un biotipo de hincha independiente más allá del chiste que se le puede hacer al hincha común independiente. el apelativo amargo afuera, es una característica. Tienen muchos amigos muy queridos que de verdad tienen como una profundidad especial. Mirá, no sé, ojalá, ojalá la próxima vez que estén en la cancha decir, quédense tranquilos, no insulten así, somos gente profunda, muchachos. No sean triviales. Basta decirle eso de Federico, por favor. Bueno, uno dice, lo vi en la acordea de la encuentro, en la acordea prendido fuego el sábado o antes, no sé, el sábado estuve en la platea en la erico alta. En la erico, lo vi en la erico el sábado prendido fuego. Sí, pero ojo que yo en general no me prendo al insulto colectivo y cantado, no me gusta. Vos sos más particular. Udado, 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 que empieza con el apellido y con una sugerencia de adónde se puede ir o qué puede hacer con esta bailarina Fernández de aquí en adelante o lo que sea, pero digo, ahí la vida privada va, ahí vale todo, ahí vale todo. Pero ojo, por supuesto que si yo no estuviera en la calle no le digo absolutamente nada. No, no, que haga su vida. Pero, no, pero si, mi prendida fuego en la cancha la disfruto muchísimo. Vos vamos con mi hijo y darle a insultar a los que él prefiere porque él ya tiene 15, tiene alquilados a ciertos jugadores que no solamente son los míos. Y como los dos lo bajamos a muerte, pobre Hilario, lo bajamos a la muerte, eso es genial. Viste tan, se acaba de mandar una cagada a Freddy, todos los putean. Haz una bien, los dos. Bien, Freddy. En el medio del silencio. Viste, algunos terminan diciendo que te pasa, me hecha de al lado. 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 Me hecha de al lado que a Freddy. Claro, claro, claro. A los míos. Mucho en la cancha, eso de eso, que estoy insultando a un jugador y después no te digo, lo grita, ahora no lo grites, si hace un gol no lo grites, te dicen. Vivo en Castelar, mi esposa y yo leímos los doce libros Papeles en el Viento, cada uno de nosotros tiene una teoría acerca de cuál es el lavadero del ruso. Ella dice que queda en Sarmiento y Zapiola y yo digo que queda sobre Arias. Bueno, ¿sabés qué? Yo escribí esa novela al lado del lavadero de Sarmiento y Zapiola. Ganaste Maxi de Castelar. Ah, no, ella ganó. Uy, que gracia. Y otra dice que los personajes, no lo voy a encontrar, que los personajes masculinos son sensibles y muy humanos y las minas son todas frías, salvo la mujer del ruso. No, la mujer del ruso lo banca en todo. No, bueno, que es la única que en la segunda mitad del libro un poco se describe mejor, pero las otras son todas frías las minas. ¿Sabés qué pasa? Que después de una novela como La Pregunta de sus Ojos, donde si bien la mujer está como en un segundo plano, pero es adorada, admirada, deseada, anhelada, hermosa, inteligente, viste, quería salir de ese lado de una mujer poco menos que una musa inspiradora de tu vida. O sea, quería una novela donde los tipos la remen desde otro lado, donde las mujeres no sean un motor de lo bueno que haces, sino un obstáculo. En esta novela las mujeres tienen medio eso de obstáculo. Y en ese grupete de varones tan futboleros, tan de barrio, las minas son la anécdota mala. En este caso, ojo, pero no es siempre así. Y no todas, aparte. No, pero a veces te pasa que necesitas de un libro a otro no repetir las mismas fórmulas. En la pregunta de sus ojos hay mucho amor y una mina muy, o más de una mina, porque Liliana, la muerta, también es esa mujer inolvidable que te marca para toda la vida en el amor y en la veneración. entonces en esta necesitaba poner que las mujeres estuvieran en otro lado. ¿Sabés qué? Te faltamos bastante el respeto al no hablar del libro nuevo. ¿Cuál es tu libro? Yo no habé, me quise meter con el libro nuevo. pero estamos muy entusiasmados. Tenemos 25 libros ya, tenés un montón de libros. Sí, salieron varios ya. Mira, el nuevo es... Los dueños del mundo. Los dueños del mundo porque son cuentas de cuando yo era chico. Cuando tenía 10 años vivía en Castelar y cuando salías a la puerta de tu casa y te juntabas con los pibes de tu cuadra te sentías eso, te sentías los dueños del mundo. ¿Por qué se llama así? Ok. Eso en los 70 callejeros del oeste. En el oeste. En el oeste, 70 callejeros. Claro, con el agravante o el agregado que yo lo digo ahí en el epílogo del libro. Mi viejo murió en el 78, yo tenía 10. Yo creo que si no hubieran estado los pibes ahí afuera yo no sé de qué me disfrazaba. Sinceramente, cómo seguía la vida después. Bueno, siguió con esos pibes. Entonces, tiene una cosa como de tabla de salvación que fue muy importante en mi vida y 25 años después contarle a mis hijos esas anécdotas fue súper importante que mi mujer me dijera boludo, quería un libro con esto. Que en general yo me resisto a lo biográfico. Siento que apareces por todos lados en tus historias porque es inevitable. Claro, pero donde me resulta inevitable, siento que me gusta salir de mi vida como que es tan anodina como la de cualquiera que no es material literario. Pero en estos cuentos yo los veía. Mis hijos que se copaban con lo que yo les contaba. A mi mujer que se divertía escuchándolo. Digo, dale, vamos. Vamos a escribir cómo era ser chico en Castelar entre el 78 y el 83. Y para la chica que llamó y dijo su historia podría ser la protagonista de una novela, alguien que quiere escribir y no sabe cómo. De algún modo el personaje de Darín, de algún modo, Eduardo laburó en un juzgado y bueno, ese personaje está escribiendo un libro durante toda la película. Ahí hay un montón también tuyo. Bueno, de hecho, como era mi primera novela, me encantó ponerlo a ese personaje a escribir la novela porque todas mis dificultades, mis miedos, mis dudas se las enchufó al personaje. Yo lo he divertido de escribir, ¿viste? En ese mínimo mundo vos hacés lo que se te canta y nadie te dice nada. Vos sos el dueño de tu universo y manejás todo. Sí, es fenomenal. Bueno, Eduardo, gracias por venir. Siempre es, creo que una vez por año mínimo venís desde aquella primera vez. Bueno, espero. Agéndense cuando vienes que no pase más de un año. yo creo que acá a fin de año que se va a estar estrenando Metegol, película 3D dirigida por Campanella con guión de Eduardo Sacheri. Y de Campa también. Y de Campanella también la vida de un jugador, ¿verdad? De un jugador de Metegol. Un buen derecho de Metegol. Exactamente. Ingrato, ingrato. Posición en Metegol el buen derecho. El 9 hace más goles. El 9 hace más goles. Tiene 6.000 y pico de goles cuando tiene 3.000. Dice el cuento original de Fontana Rosa que me muere. Memoria de buen derecho que es increíble. Yo tengo arriba de los 6.000 goles. Y el 9 nuestro. La cantidad de goles que le di. Claro, impresionante. Bueno, Los Dueños del Mundo se llama Los Cuentos que acaba de salir de Eduardo Sacheri Vale la Pena Papeles en el Viento la última novela la que sucedió a Arauz y la Verdad. ¿No? Mirá, ahí te tomaste 3 añitos entre una novela y la otra. Y porque el medio fue el estreno de El Secreto de Sus Ojos y toda esa movida. esa tempestad de cosas buenas que bueno, ahí no puedo ni escribir. Y la película sigue aparte, ¿no? Ya no sé en qué instancia está pero trascendió a fronteras como que la siguen. Ya es una película que está en todo el mundo. Sí, hay hasta alguna idea de remake por parte de la Warner. O sea que... Sí, no, esa película no para nunca. Es maravilloso, nos cambió la vida unos cuantos. La verdad es eso. Gracias Edu por venir una vez más. A ustedes chicos. Eduardo Sacheri pasó por aquí por Basta.